Hay personas que están alquilando sus viviendas, se están yendo de sus residenciales y las están dejando para alquilar. ¿Esto se puede? ¿Está permitido? Igualmente, bueno, superó la demanda porque se hacía desde Comercio, de la cual estamos en el horario administrativo de 9 a 17 horas, de lunes a viernes, se pueden inscribir las personas que tengan casas en ese horario. Se ha mandado igualmente un comunicado radial informando esto de lunes a viernes de 9 a 17 horas en la parte administrativa, con Laura, Juliana o Mariana, para inscribirse en su casa familiar. ¿Está permitido, digamos? ¿Está avalado por el municipio? Está permitido porque la demanda no supera, o sea, lo que está habilitado supera la demanda, o sea, hay mucha oferta y bueno, ahora es bastante la demanda que hay, así que ha superado todas las expectativas. Igualmente positivo, todo muy lindo, así que bueno, bienvenido sea. ¿Cuáles son los destinos que está eligiendo el turista en general? La gente que llega acá a la localidad, vienen por primera vez, muchas familias, y bueno, el destino es la ruta 40, Bolsón, primero como destino, después siguen hacia el Calafate e ingresan todo por lo que es la costa. Para ir a la montaña, ¿dónde tienen que ingresar sus datos? Aquí mismo, en la oficina de informes de montaña, de 8 a 21 horas, todos los días. Ya, remarcamos que tienen que dejar sus datos aquí por una cuestión de seguridad. Exacto, sí, más que todo eso, pero mucha gente se va a la montaña sin informarse, sin registrarse y bueno, lamentablemente no han ocurrido cosas muy agradables, pero bueno, siempre recalcamos eso, que se informen primero, después que se informen y se registren, que están los chicos de informes de montaña brindando la información. ¿Tuvimos un perdido en el Piltriquitrón el fin de semana? Desconocía, porque la verdad que con la parte de alojamiento no me pude informar de eso, así que bueno. ¿Cómo ven en informes que, cómo arrancó la segunda quincena de enero? Bastante gente, a nivel números, por ahí me gustaría decirte, Laura, que es la encargada de estadísticas, que ya te informara, pero ha superado, ha superado la demanda, creo que en todo aspecto, así que, pero bueno, positivamente muy bueno. ¿Qué tipo de turistas están viendo? De todo tipo de Argentina, me sorprendió mucho de Misiones, del Chaco, que es un visitante que no nos visitaba tanto, pero bueno, como destino turístico han elegido nuestra localidad, después de La Rioja, Buenos Aires, que es fiel cliente, y la zona de Chubut, que son nuestros clientes y bueno, ya amigos de la zona, de acá de Bolsa. ¿Cómo se preparan para la fiesta nacional del Luplo? Va a haber muchísima gente en la comarca. Sí, estamos informando ya que se va a llevar a cabo la fiesta, así que bueno, la gente chocha y bueno, por ahí vienen por un día y terminan informándose que viene la fiesta del Luplo y bueno, deciden quedarse unos días más, así que... ¿Ustedes están brindando información al turista sobre la fiesta? Sí, estamos informando y bueno, de la cual en cuando tengamos el programa, bueno, brindaremos mucha mejor información y vamos a poder repartir a toda la comarca la programación de lo que se va a llevar a cabo. ¿Durante esos cuatro días van a seguir funcionando con el mismo horario? Exacto, sí, de 8 de la mañana a 22 horas. Gracias. 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 Gracias.